De lunes 6 al jueves 9 de junio se llevará a cabo una nueva jornada de vacunación contra el coronavirus para la aplicación de la cuarta dosis para adultos mayores de 60 años en los municipios de Canazín, Uman, Motul, Oshkushkab, Temozón e Izamal, informó la Secretaría de Salud de Yucatán. De igual manera, la dependencia estatal informó que en esas mismas seis demarcaciones se estará vacunando a personas de 18 años en adelante que no cuenten con su esquema completo. El operativo, en el que se pondrán vacunas de la farmacéutica AstraZeneca, se realizará en los mencionados municipios con el apoyo de la Secretaría de Bienestar y las Fuerzas Armadas. De acuerdo con el calendario programado, esta nueva jornada, con la que Yucatán avanza a buen ritmo, se desarrollará de la siguiente manera. A partir del lunes 6 y hasta el jueves 8, la vacunación para personas de 18 años en adelante se realizará en los municipios de Canazín y Temozón. De igual forma, de lunes 6 al jueves 9 de junio, la jornada se realizará en Humán, Motul y Oshkushkab. Finalmente, de lunes y martes, la vacunación se llevará a cabo en Izamal. Noticias Teleplay.